Hola, mi nombre es Nadia Villota, soy docente del programa de innovación y emprendimiento de la sede Antonio Vargas y de Alameda. Llevo trabajando en el Ibaras un año y medio, donde vivo una experiencia muy enriquecedora cada semestre, que tiene como motor muy importante la pasión que tienen los estudiantes por querer aprender temas que no los ven usualmente en su carrera, en este caso que es el tema de la realidad virtual, una tecnología que está en crecimiento. Mi primera vivencia fue con el equipo de trabajo de Bilu Games, un equipo de trabajo interdisciplinario de alumnos y ex-alumnos de distintas áreas, donde crearon el juego de realidad virtual llamado Forsaken Forest, que continúa obviamente en desarrollo, que está ambientado en estos mundos de realidad virtual. Al entrar nosotros en pandemia, el concurso del Vargas Fest también se llevó de manera remota, lo cual nos dio como desafío a un grupo de alumnos de informática y marketing, el poder generar estos escenarios virtuales, donde la información que actualmente conocen los participantes de este concurso, personas involucradas en los desafíos, a través de un PPT, nosotros lo llevamos de una manera más inmersiva a ambientes 360, que pudieran visualizar en su celular o que pudieran visualizarlos en el PC, de manera mucho más interesante e innovadora. Obviamente ha habido mucha limitación en cuanto a adquirir dispositivos o tener dispositivos, pero eso no ha sido un motivo por el cual no sigamos realizando proyectos con esta tecnología. Actualmente estamos trabajando en un proyecto para la Escuela de Turismo, que busca que los alumnos no tengan esa limitante de movilidad, sino que puedan vivir experiencias inmersivas entre 60 y a la vez también aplicar conocimientos en el área.